Les comenté al inicio del programa que íbamos a hablar de lo que significa que vos abrís la heladera y de pronto decís, bueno, mira, ¿dónde se hace esta agua mineral que tomo? ¿Se hace acá en la Argentina o en realidad viene, la importamos? ¿En realidad está acá? ¿Tiene algún tipo de certificación? Lo que te dicen es que abrís el grifo y que de un manantial de pronto sale un agua certificada. ¿Qué significa todo eso? Bueno, hablábamos hoy a la mañana, me llegó un material de Ecos de los Andes. ¿Usted conoce el agua mineral Ecos de los Andes? Por supuesto. Bueno, fantástico, yo también. Y entonces, está certificada, me dicen. Y yo dije, mirá qué bueno, o sea, que yo cuando me bajo a la estación de servicio, caso una agua mineral, la saco, me tomo un Ecos de los Andes, ¿por qué? Entonces, para hablar por qué y qué significa esto, que esté certificada con respecto al tema del cuidado de un recurso tan escaso como el agua, vamos a hablar con Claudia Menéndez Jaime, es ingeniera ambiental. Vamos a ver qué sucedió con la marca Ecos de los Andes y por qué esta agua está certificada. ¿Qué significa? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Sara y Tomás te saluda aquí en Tercer Tiempo. Y también al lado está Sofía Dre. Hola, mucho gusto. Claudia Jaime, mexicana y coordinadora de certificación de WhatsApp. Me parece fantástico. Bueno, qué lindo México. Cada vez que escucho a alguien desde México, extraño ese lugar tan bonito. Así que, ¿qué temperatura tenemos allá? ¿Dónde estás? Yo estoy ahorita aquí en Tunoshan. Ay, qué lindo, qué lindo, te envidio un poquito, un poquito no, te envidio un montón. Te envidio un montón. ¿Qué temperatura tienen ahí? Yo creo que estaremos a 20. Ah, ¿cómo acá? Mira, mira. Tres, cinco. Ah, mira. ¿25? Como 20. Ah, bien, bien. Bueno, está. Claudia, bueno, contanos qué significa esto para la marca, sobre todo hablando del cuidado hídrico, ¿no? Un lugar en donde en la Argentina estamos hoy poniendo en debate todo lo que tiene que ver con el cuidado de los recursos escasos. Por un lado vemos que no lo estamos poniendo al respeto que requiere y por el otro lado vemos que las marcas lo están poniendo en el lugar que corresponde. ¿Qué implica esto? Bueno, mira, te voy a hablar de varios detalles. Te voy a hablar de lo que significa la certificación. La certificación es un proceso voluntario. Entonces, todas las empresas o sitios que quieren certificarse nos llaman y deciden que quieren certificarse. Bien. Para pasar por este proceso, que es un proceso de certificación con reconocimiento internacional, tienen que pasar por una serie de auditorías. Nosotros hicimos la auditoría inicial el año pasado para Eco de los Andes y ellos, dado toda la relevancia histórica de colecta de información en el acuífero donde ellos están asentados, de los vínculos que tienen con diferentes actores aquí mismo dentro de la vecindad donde ellos viven en Tunushan y el trabajo que han hecho para la y el trabajo que han hecho para que ellos están asentados en el área de importancia hídrica y ecológica muy cerca de la cuenca, a ellos les da unos puntos adelante para poder avanzar en su proceso de certificación. ¿Qué sucede? Que la certificación tiene tres diferentes niveles. Tiene un nivel base, tiene un nivel oro y tiene un nivel platino. ¿Por qué Eco de los Andes es destacado? Primero, por lo que ya te dije, han hecho una inversión en colecta de información desde 1996. Después la declaratoria de esta zona que se llama de importancia hídrica y ecológica a partir del año 2002 y de ahí todos los vínculos con los actores más relevantes dentro de la cuenca los catapultan perfecto para llegar a alcanzar el año pasado una certificación con reconocimiento internacional por el buen manejo y uso del agua, pero no solamente dentro de sus cuatro paredes, sino también afuera de sus cuatro paredes. El nivel que ellos alcanzaron es un nivel platino, que es el nivel más alto que tiene la certificación con reconocimiento internacional. Claudia, y como para poner blanco sobre negro, en este sentido, ¿cuál es el beneficio con respecto a la Argentina, al cambio climático y a la inversión que hizo la compañía? ¿A lo mejor la podemos suscribir en la provincia de Mendoza o no? Sí, 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 están en la provincia de Mendoza. Bien. ¿Y esto qué implica? Tanto para una provincia, obviamente que el denominador común es La Sequía, es una provincia muy árida que ha trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con el tema del cuidado del recurso hídrico, pero ¿qué es lo que le impacta en forma beneficiosa a la provincia y, por otro lado, a la Argentina, ese cuidado de recurso hídrico? Bien, mira, el que ECO de los Andes sea el poseedor de un certificado con reconocimiento internacional, lo que va a garantizar no es solamente que este sitio y que ECO de los Andes va a estar destacando a nivel internacional, sino que ellos tienen un plan de manejo y gestión del agua a nivel de la cuenca que involucra a todos los demás actores, involucra a las municipalidades, involucra a otros competidores del recurso hídrico dentro de la misma cuenca, y una gran ventaja que tienen es que están generando información que compacta con otros actores. Bien, y por el otro lado, ¿la inversión de la compañía para lograr esto hubo alguna inversión adicional? Bueno, en cada uno de los pasos que ellos implementan dentro de este plan, no solo invierten en su certificación, sino también tienen que invertir para la implementación de las acciones. Esto que yo te decía hace ratito, desde el año 1993 están colectando datos de cómo funciona el acuífero en esta cuenca, y eso es un recurso, es una inversión que esta empresa hace, si certificación o no certificación, ellos tienen muchos años colectando información que es relevante para entender cómo opera el acuífero. ¿Pero hicieron alguna modificación extra, digo, modificación en el acuífero, inversión de concreto y sonante de calidad para, evidentemente, cuidar el agua que en Mendoza es muy escasa? Bueno, hacen cosas que son destacables y que implican una inversión que yo en este momento no puedo decirte de cuánto, pero lo que sí te puedo decir es que ellos tienen un programa anual de monitoreo, tanto de calidad como de cantidad de pozos en toda la zona aledaña en el acuífero de Tunushan, que comparten con los actores que son sus vecinos. Entonces, eso es una inversión que la planta hace para el seguimiento de su plan de gestión de agua. O sea, que hicieron más pozos. No se han hecho, eso no lo pueden determinar ellos. Los pozos que ya existen son los que ellos están monitoreando. Ajá, ajá. ¿Y qué significa monitorear? ¿Qué significa que si hay una posibilidad de sequía, hay un trabajo hídrico o hay un trabajo hidráulico para poder modificarlo concretamente? Básicamente, lo que significa es como el estado de salud del acuífero. Lo que ellos, cuando te dije que monitorean cuestiones de balance hídrico y de calidad del agua, pues lo que ellos hacen es eso, es llegar a hacer un estudio piezométrico para saber si los niveles del manto freático siguen estando estables o si hay un cambio, que cuando ellos lo puedan graficar con el tiempo les podría de manera inmediata decir, a ver, aquí está pasando algo, vamos viendo dónde está el origen, porque tienen un mapa. Entonces pueden de una manera clara rastrear dónde, dónde es que está ocurriendo algo. Bueno, Claudia Méndez, bueno, justamente hablando de esto, ¿no? Argentina tiene todo un mapeo de lo que significa el agua dulce en Argentina. Somos uno de los recursos a nivel planetario que más cantidad de agua dulce tiene. Y me parece que es importante que las empresas lo cuiden. Y en este sentido, la certificación de Eco de los Andes es sumamente importante. Que Claudia Méndez, a la hora de despedirnos, va a reconfirmar cuál es. Hola. Podría decir, estoy aquí. ¿Me podés volver a plantear la pregunta? Porque no me queda clara. La pregunta es reconfirmar cuál es la certificación que recibió la compañía Eco de los Andes. Es un certificado otorgado por Alliance for Water Stewardship. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Tercer Tiempo. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, de eso se trata también. Hoy hablamos con dos compañías. Una que tiene que ver con el cuidado hídrico de la Argentina. Algo que el cambio climático vino a instalarse, no acá en la Argentina, en el mundo. Estuvimos viendo las consecuencias. Hace horitas nada más, Nueva York totalmente inundado y podemos contar un montón de lugares más. Bueno, que una empresa cuide el recurso hídrico porque en cierta manera es lo que vos comprás y podés tomar. Pero bueno, no todos pueden comprar y tomar. O sea que cuidar en un lugar como en dos el recurso hídrico es un montón. Gracias por ver el video.